No se puede dar ventajas porque el torneo acaba cortísimo, como tú dices, las fechas son cortas y de ahí ya comienza recién la apertura. La rotación siempre es importante y este fin de semana se puede dar, ¿no? Sí, es importante para todos, para poder tener ritmo, ¿no? Y más aún, demostrar y poder mostrarte tanto ante el profe, ¿no? Me decía también el profesor Moesos Turren que los jóvenes quizás pueden dosificar energías, pueden responder en ciudades a esa altura. Sí, yo creo que sí, por lo mismo que como dicen, no somos jóvenes, pero también tenemos que aprender a dosificarnos porque igual creo que cada uno tiene el mismo organismo, sino que de acuerdo a uno de cómo se dosifique va a poder rendir y va a poder tener un mejor rendimiento en el campo. Siempre entre los compañeros hablamos de que es importante siempre andar fuera de casa, ¿no? Que esos tres puntos afuera al final siempre van a ser importantes. De repente son un poco dolidos por lo que dice el técnico, pero igual creo que con mucha más razón van a querer ganar este partido, ¿no? Y con un grande que es Alianza, entonces es mucho mejor, ¿no?